En agosto se inició el proyecto de investigación arqueológica de la colina Santa Apolonia, promovido por la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID, a través de la Gerencia de Turismo, Cultura y Centro Histórico, Gerencia de Desarrollo Económico y la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca. Bajo la dirección de la arqueóloga Solciré Cusikanki, de la Universidad de Harvard, con participación de la UNESCO y supervisión de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cajamarca, este proyecto busca entender la secuencia ocupacional del sitio Santa Apolonia, también llamado Rumitiana, a través de casi 3.000 años de historia. El proyecto de Santa Apolonia es un proyecto arqueológico de investigación, que va a durar aproximadamente unos 6 meses. El proyecto consiste en excavar arqueológicamente el sitio de Santa Apolonia, con miras a la investigación, y luego después de la excavación, que va a durar un mes y medio, vamos a hacer el trabajo de laboratorio unos 4 meses más, para poder analizar los materiales que registremos en esta excavación. Nuestros objetivos principales son entender quiénes ocuparon este sitio, cuándo lo ocuparon y por qué lo ocuparon. Sabemos que este ha sido un centro ceremonial en épocas muy tempranas y posteriormente una cantera. Lo que esperamos es registrar restos de arquitectura ceremonial en esta zona de la colina. Participa un equipo multidisciplinario liderado por la arqueóloga Solciré Cusicanqui y los estudiantes de la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca, de las especialidades de intervenciones arqueológicas y restauración de elementos arquitectónicos, quienes se involucran en este trabajo de descubrimiento y recuperación del patrimonio cultural, para fortalecer sus conocimientos y desarrollar capacitación a través de esta investigación. El papel de los estudiantes principalmente es fundamental porque de una u otra forma complementa el proceso de aprendizaje de ellos con respecto a las prácticas que se van realizando a lo largo de una sistematización de procesos dentro de la especialidad como tal de intervenciones arqueológicas. Entonces el apoyo de los estudiantes tanto para el proyecto, para el equipo interdisciplinario que tenemos actualmente y también para la escuela es fundamental, no solamente como un apoyo específico, sino también para el proceso de aprendizaje de ellos a nivel práctico y justamente desde este enfoque del aprender haciendo. Bueno, lo que estamos haciendo ahora, como ustedes pueden ver, son excavaciones, en las cuales hemos empezado por capas y niveles. Bueno, ahorita de momento estamos arandeando, que consiste en coger un poco de tierra de un sector y después cernirla para ver si es que quedan restos o fragmentos de cerámica o algún otro material que podamos encontrar. Mi trabajo aquí es buscar estos huesos, esto cerámica, diagnóstica o no diagnóstica, así, así lo juntamos y arriba ya lo separamos ya, esto diagnóstico, no diagnóstico, líticos, son unas piedras trabajadas. Los huesos aparte y los caracoles y conchitas, esto lo separamos también en otra bolsa y lo ponemos, sus nombres, esto para dividirlos. Los alumnos están aprendiendo las técnicas de excavación, ahora tenemos unas excavaciones que son principalmente en área y ellos están tratando ya de definir los principios de estatigrafía, que se les ha ido ya enseñando normalmente clase a clase. Primero los principios de estatigrafía, luego ya definir los contextos arqueológicos y qué contiene cada uno de ellos. En las primeras semanas de excavación ya se han encontrado importantes hallazgos de las distintas etapas de la cultura cajamarca, siendo los más beneficiados con estos descubrimientos los estudiantes de la Escuela Taller San Antonio de Cajamarca, quienes desenterrando la historia se sienten motivados e identificados con la preservación de su patrimonio cultural. Por el momento estamos registrando mucha cerámica, especialmente cerámica de la cultura cajamarca, del periodo cajamarca, que son del 50 a.C. hasta aproximadamente el 1300, 1400, porque encontramos cerámica del cajamarca hasta final, ¿no? Entonces no hemos registrado hasta el momento nada inca ni nada anterior a la cultura cajamarca o caxamarca. Hasta el momento, como podemos ver, hemos encontrado pues esto de acá, que es la cerámica burda, por ejemplo. Burda se dice porque tiene algún borde, algún modelo de una olla y aparte que la cerámica es un poco más pesada. Cerámica con diseño, que es un poco más fina la calidad. Restos óseos, que son los huesos. Restos de malacológicos, llamados los caracoles. Los líticos, todos los de acá, que son piedras que pueden ser utilizados. Por ejemplo, la de acá podría haber sido un chunco. Este de acá podría haber sido una hacha. También hemos encontrado un muro, que en sí estamos siguiendo la alineación, ¿no? Me siento entusiasmada en sí de sacar tantas cerámicas. Yo no sabía, bastantes veces he venido a Santa Polonia, pero como normal, ¿no? Y pues ahora ya excavando, sacando esto, pues es algo magnífico en sí. Nosotros somos parte de la Escuela Taller San Antonio y esta vez estamos apoyando lo que es la especialidad de intervenciones arqueológicas. Nuestra función en sí es aplicar nuestros conocimientos en cuanto a conservación preventiva. Como nosotros sabemos, muchos de los restos que vamos a encontrar necesitan y tienen que tener un cuidado específico, ¿no? Es por eso que nosotros estamos aquí apoyando a los chicos para poder indicarles las acciones que tendrían que realizar para manejar todo lo que encuentren, ya sea la cerámica o los restos óseos, con la debida delicadeza. La verdad que es muy bonito trabajar acá porque uno como cajamarquino quiere encontrar sus raíces, ¿no? Quiere experimentar o quiere ver qué es justamente o cómo fue la idiosincrasia de nuestros antepasados. Estamos felices porque vamos encontrando y descubriendo nuevas cosas, ¿no? Pensar que el cerro siempre lo conocen por ser cultura yinca y todo lo demás, y en cambio el revalorar lo que es cultura cajamarca que no se sabe y todo está cubierto así en todo el cerro, ¿no? Entonces eso es muy interesante para mí porque personalmente no lo sabía y conocer un poco más sobre esta cultura es muy, muy interesante. Y no solo revalorarlo, sino también quererlo, apreciarlo, cuidarlo. Bueno, para mí es experiencia, esto, aprender ahí de los arqueólogos, de todo un poco, ¿no? Para mí sería, para futuro, esto sería muy provechoso, ¿no? Porque para mí lo que yo estoy estudiando es parte de esto. Para mí ya estoy en prácticas profesionales. Es estupendo, y acá me divierto. Esto es lo máximo. Actualmente estamos trabajando y preparando a los estudiantes de la Escuela Taller de la Especialidad de Arqueología y también de la Especialidad de Conservación, ¿no? Para que se entrenen en las técnicas arqueológicas, en la excavación, en el registro, ¿no? Pero también es importante que ellos sean parte de este trabajo y de este descubrimiento de velar este pasado que se encuentra cubierto y ser parte también de este trabajo, ¿no? Entonces los alumnos, además de entrenarse con las técnicas arqueológicas, también se les está dando charlas de inducción sobre la historia de Cajamarca. Se les está enseñando a apreciar lo que estamos excavando, lo que estamos encontrando, porque finalmente esta excavación no es solamente para los arqueólogos, sino esta excavación es para todos los cajamarquinos. Y ellos, como locales, tienen que aprender a conocer su pasado, su historia, y qué mejor, haciéndolo, ¿no? Haciéndolo, excavándolo, descubriéndolo ellos con sus propias manos. De esta manera, los estudiantes del CEPTRO, Escuela Taller San Antonio de Cajamarca, están involucrados en este gran proyecto de investigación, permitiéndoles fortalecer sus capacidades e identidad cultural, bajo la metodología del Aprender Haciendo. ¡Gracias!